Porque para siempre es tu misericordia Has creado todas las cosas Con tu voz de amor llena de misericordia Tú creaste la expansión Esa extensión del universo Con tu voz llena de amor Previamente creaste la luz Y fue la luz Con tu bondad mi Dios de amor y de verdad Estabas ahí sintiendo misericordia Misericordia por aquel género humano Aquellos hombres que iban a pecar Y que de ti se iban a apartar Buscando el reino De las tinieblas Para poder pecar en la oscuridad Más ahí estaba Tu decisión de poder Mostrar tu misericordia Y hacerte hombre por amor Y hacerte hombre por amor Naciendo de una mujer virgen Por obra de tu Espíritu Santo Mi Dios Y de esta manera naciste hombre Y creciste entre nosotros Mi Dios mi Dios Mi Dios mi Cordero sin pecado Sin pecado sin mancha Preparado de antemano por tu propia decisión Para darnos redención Para darnos salvación Allí estaba tu bondad Allí estaba tu amor Allí estaba tu misericordia Allí estaba tu misericordia Allí estaba tu misericordia Allí estaba tu misericordia Gracias por ver el video.